Las centrales de abasto son un motor de puestos de trabajo no solamente para las ciudades, sino también para nuestro campo. Derivadamente, gracias a las centrales se produce muchísimo trabajo en el campo colombiano, en el campo latinoamericano. Y la FAO sabe de este tema y nos ha protegido muchísimo y nos ha avalado y nos ha aconsejado, porque realmente es gracias a los buen consejo que hemos tenido con la FAO y a la gran política pública que estamos haciendo, de hambre cero, de desperdicio cero, que hemos podido ayudarle a tener una responsabilidad social con toda nuestra gente, no solamente con nuestro primer nivel, sino absolutamente con todas nuestras ciudades, con todos nuestros países. Y yo creo que el FAO ha sido, lo demostró en la anterior pandemia, muy responsable. Nosotros podemos convertirnos en la despensa del mundo. Tenemos absolutamente los pisos térmicos suficientes, no tenemos estaciones en gran parte de nuestros países, entonces podemos realmente producir alimento para el resto del mundo. Y tenemos el campo para hacerlo. Entonces yo pienso que Latinoamérica se va a convertir en un protagonista del tema de abastecimiento, no solamente regional, sino mundial. Pero necesitamos la ayuda también de la ONU y la hemos sentido. Y de hablar es el siguiente punto, porque realmente hay políticas públicas que le está dando la ONU, y gracias a la FAO, donde nosotros hemos podido ser partícipes directos de estos temas, y le hemos podido demostrar, no solamente en nuestros países, sino en nuestra región, el compromiso que tenemos. Que hubiese sido en muchos de nuestros países, donde en plena pandemia hubiésemos cerrado. No cerramos un solo día. Realmente es imposible pensar que se está perdiendo tanto alimento cuando la gente está aguantando tanta hambre. Y nos daban cifras de personas que solamente se alimentan una vez al día. Entonces realmente el compromiso de las centrales es un compromiso social hacia estas familias más necesitadas. Pero no solamente eso, sino que se alimenten bien. No solamente alimentarse. Y nosotros somos las personas que podemos dar los alimentos suficientes y de la mejor calidad, hortalizas, frutas, verduras, para que la alimentación de nuestros niños, de nuestros adultos mayores, sea de la mejor calidad. La unión de absolutamente todas las centrales. Seguir trabajando con entidades tan importantes como la FAO. Nosotros no hacemos nada desde Flama sin tener políticas públicas tan comprometidas como las que tienen ustedes. El conocimiento que tienen ustedes y el compromiso social que tienen ustedes. Nosotros tenemos el ejército completo para trabajar, para colaborarles, pero siempre de la mano de unas personas que sepan cómo hacerlo, en dónde hacerlo y cuándo hacerlo. Y ustedes tienen todos los estudios, tienen absolutamente todos los estudios y ha sido enriquecedor para todas las centrales. Tener una entidad tan importante como la FAO colaborándonos, diciéndonos cómo tenemos que intervenir nuestras regiones, diciéndole a la Flama, mire, acá son los temas que son fuertes, pero acá también ustedes necesitan fortalecerse. Que las políticas públicas de nuestros países nos tengan en cuenta. Y ya lo estamos viendo gracias a ustedes que los diferentes gobiernos nacionales están teniendo las centrales de abastos como protagonistas para el tema de abastecimiento, el tema de comercialización, el tema de una mejor logística de las centrales de abastos en el tema de comercialización. Y cuando uno los lea a ustedes, nos dan la importancia que tenemos. Entonces vamos a ser protagonistas en estos temas de nuevas políticas de abastecimiento y de hambre cero para nuestra región. El llamado a todas las centrales de Latinoamérica a que no seamos pasivos en estos temas tan importantes que le van a reconocer el devenir de nuestros países. Entonces a cada una de las centrales que afortunadamente tengo relación con ellas, es mi llamado para que sigamos trabajando de la mano de la FAO. Que nos metamos de lleno con este plan estratégico 2022-2031 que lo único que hace es fortalecer las centrales y fortalecer toda esta política pública que tanto bien le está haciendo el país, que tanto bien le está haciendo la región. Entonces siempre vamos a estar ahí comprometidos y siempre que se vaya a reunir la FAO vamos a tenerlos a ustedes como invitados principales en estos temas.